Amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo del 16 al 23 de marzo de 2017, amor soltero, Leo viene certificado para usted la información nada más y nada menos que el 6 de basto, la carta del aprendizaje y la emperatriz estas tres cartas de alguna manera van a certificarle a usted la información que los cielos le van a dar así de sencillo, tres cartas a usted le van a certificar la información que los cielos le van a otorgar así de claro, así de sencillo, ahora bien, antes de eso debo decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos, verdaderamente relevantes para todos los signos y que son necesarios conocerlo en el amor soltero del 16 al 23 de marzo de 2017, solo en casa 4 así como aquel que sale a buscar esa dama que vestida con bata blanca se encuentra en su casa y tú como hombre al llegar a casa de ella simplemente observas como ella te ve de arriba abajo y te tranca la puerta así tú intentarás unos medios más sutiles para lograr algo en ella sol cuadratura Saturno, así como cuando un camino se divide en dos así tú podrás observar como hombre como esa princesa es apartada de tu lado por lo cual simplemente ella se da la vuelta para seguir su camino y tú te apuestas sin poder creer la belleza de dama que has perdido Mercurio en casa 4, así como aquel tridente que llega a un hombre para hacerlo sentir debilitado progresivamente así tú podrás observar como en realidad no podrás cumplir las exigencias de tu princesa por lo cual simplemente irás perdiendo poder y control sobre ella Leo, te van a hablar de los cielos directamente a ti, a usted con mucho respeto y será el 6 de basto que ven en pantalla la emperatriz y esto se llama nada más y nada menos que el aprendizaje las que usted respetuosamente, las cartas que usted respetuosamente le van a certificar la información con mucho respeto así como aquella bella dama que decide lavarse su cuerpo al ladillo de un río porque en realidad siente un brillo de estrella muy fuerte en su mente así tú podrás sentir ese deseo de mantener al día tu higiene personal vistiéndote sencilla pero en realidad mostrando todo el esplendor que hay en tu interior por lo cual podrás llamar la atención de algunos en tu vecindario al ver como te vistes de forma sencilla pero tu cuerpo es verdaderamente contundente y llamativo por lo cual encontrarás algunos que como lobos intentarán comer de tu carne pero simplemente observarás como se les sale la saliva y eso en realidad generará repulsión en ti como mujer hacia ello como hombre has venido sintiendo las cadenas que te han oprimido jalándote por el cuello por lo cual en un momento de descuido intentarás liberarte para tomar un nuevo rumbo en la vida por lo cual has tenido que atravesar situaciones de precariedad que te han alejado un poco del estilo jovial de vida que deseas disfrutar así que intentarás realizar actividades por tu cuenta que te generen más ingresos como por ejemplo más propinas para así simplemente comenzar a asistir a estas fiestas nocturnas y bailes que te permitan conocer nuevas damas de tal forma que te sientas verdaderamente a gusto con tu vida y posiblemente surja una noche en la cual en medio de copas encuentres una dama que brinde contigo el vino blanco en medio de un beso que tendrá sabor celestial está claro, ya hablaron los cielos ahora usted va a recibir su horóscopo certificado de forma gráfica y escrita comenzando por esta bella dama que hoy viene esplendorosa y todos captan su esplendor es la emperatriz que viene brillando con su escudo protector y su báculo que tiene en su mano izquierda así como aquella bella dama esta que ve en pantalla bella dama que decide lavarse su cuerpo a la orilla de un río porque en realidad siente un brillo de estrella muy fuerte en su mente ese brillo de estrella lo trae ella hasta con corona como ves en pantalla así tú podrás sentir ese deseo de mantener al día tu higiene personal vistiéndote sencilla pero en realidad mostrando todo el esplendor que hay en tu interior brillo de corona brillo de escudo brillo de báculo eso se lo certifica usted la emperatriz con lo cual podrás llamar la atención de algunos en tu vecindario al ver como te viste de forma sencilla pero tu cuerpo es verdaderamente contundente y llamativo como el cuerpo de esta bella dama que usted ve en pantalla con lo cual encontrarás algunos que como lobos intentarán comer de tu carne pero simplemente observarás como se les sale la saliva y eso en realidad generará repulsión en ti como mujer hacia ellos como hombre este que ves en pantalla has venido sintiendo las cadenas que te han oprimido el de seis de basto que tiene que cargar todo ese peso esos seis bastos encima jalándote por el cuello por lo cual en un momento de descuido intentará liberarte para tomar un nuevo rumbo en la vida eso lo marca el caballo que él tiene al frente que sería como ese camino de luz para él que represente alegría ¿ok? este caballo que usted ve en pantalla por lo cual has tenido que atravesar situaciones de precariedad que te han alejado un poco del estilo jovial de vida que deseas disfrutar así que intentarás realizar actividades por tu cuenta que te generen más ingresos como por ejemplo más propinas para así simplemente comenzar a asistir a estas fiestas nocturnas ese sería el sendero del caballo de la alegría del aplauso del bochinche que él quiere ¿ok? de esa fuerza de esa intensidad en el amor de esa pureza en el amor que quiere encontrar también ¿ok? y bailes que te permitan conocer nuevas damas conocer nuevas damas viene la parte de este hombre marcado por el aprendizaje ¿ok? donde él sea el líder y esté en otras de forma sumisa que estén allí representadas observándolo y que él pueda dirigir todos esos encuentros tan especiales para él nuevas damas representadas aquí sentadas de forma sumisa como lo ve en la carta del aprendizaje de tal forma que te sientas verdaderamente a gusto con tu vida y posiblemente surja una noche en la cual en medio de copas encuentres una dama que brinde contigo el vino blanco en medio de un beso que tendrá sabor celestial eso se lo certifica usted nada más y nada menos que la carta del aprendizaje ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por el aprendizaje el 6 de basto y la carta de la emperatriz ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así háganmelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlo desde www.bloxco.com muchas bendiciones amén a todos